Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de South Tokyo Aquí os traigo el unboxing del Steelbook de Han Solo Aquí os traigo el unboxing de la película Han Solo, una historia de Star Wars, edición Steelbook con 3D Aquí tenemos la edición Steelbook y como siempre digo, el mejor formato, sé que me repito, pero es que es así La forma en que tiene que presentar Disney sus Steelbooks es lo mejor, con el cartón y ya está Aquí en este caso tenemos el título de la película con el logo en 3D Detrás tenemos una imagen en grande, otra algo más pequeña debajo con la sinopsis La ficha técnica y artística y el resto de información de los discos Y bueno, aquí tenemos una portada que puede ser simple, pero está bien Aquí tenemos el algo en milenario Lo único que está en relieve es el marco de aquí, si se puede apreciar en la pantalla Es simple, pero bueno, está bien Aunque esto, si lo miras, podría ser una contraportada Más que una portada Pero no está mal, los hay peores Aquí tenemos el título, en este caso el título original que es Solo Bueno, como en estas de Star Wars viene con el título, no viene en caritas Lo que decía de los lomos, no recordaba que el Despertar a la Fuerza también tiene caritas Así que es así como quedan los diseños Por eso digo que, claro, entiendo las cejas porque empiezan con caras, después empiezan con títulos y así Y claro, tener mezclas, pues queda un poco extraño Aquí, bueno, aquí sí que puedes identificar qué película es Pero, por ejemplo, con los que pasa de Mabel, con las de Vengadores Suele ser así, un poco lioso Y aquí tenemos la contraportada Que podría ser la portada, bueno, no sé Está bien, no tiene relieve Los colores están bastante chulos Tiene un toque así retro ochentero Está bien Los discos, como han pasado con el resto de ediciones de Star Wars No son discos azules Los que suele hacer Disney, pues estos tienen serigrafía y están muy chulas Aquí tenemos el disco en 3D El disco de extras y el disco en 2D Y tenemos esta imagen interna Como si estuviésemos dentro del halcón milenario Está chula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hasta aquí el unboxing muchas gracias y hasta la próxima chau